Cuando llego a esta población me doy cuenta del índice de pobreza que existe. Muchas veces estos pacientes no tienen acceso cercano a los servicios de salud. Es población que la verdad vive al día. Yo creo que este programa es muy beneficioso para este tipo de poblaciones que carece de muchos recursos. Me llegó en una ocasión aquí a la consulta una pareja de 88 años, tenía la señora, y su esposo 91 años. Venían de una ranchería que estaba aproximadamente a dos horas. Ellos me refieren que toman el camión muy temprano, inclusive salen de su casa a las 5 de la mañana, llegan muchas veces sin comer. Estos pacientes en esa ocasión venían sin comer, se les atendió en su horario que fue a las 11 de la mañana. Llegaron aquí a la consulta y yo vi muy seria a la señora, le pregunté qué le pasaba. Me dijo, doctora, es que tengo mucha hambre, no he comido, y no vamos a comer hasta que lleguemos a nuestra casa porque no tenemos dinero más que para el camión. En ese momento uno siente mucha impotencia, siente tristeza inclusive. Lo único que pude hacer en ese momento fue sacar dos manzanas y le regalé una manzana a cada uno de ellos. Con eso por lo menos podían llegar a su casa con algo en el estómago. Gracias. 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 Gracias.